En este video te voy a mostrar como instalar y configurar el Eclipse más el JDK para que tengas todo lo necesario para empezar a desarrollar tus propios proyectos en Java. ¡Empecemos! Empecemos con el Java Development Kit, que es lo que nos va a permitir desarrollar en Java en nuestros equipos. Para instalarlo, simplemente vamos a nuestro buscador favorito y escribimos install.jdk. Hacemos clic en la primera página que nos aparece y nos va a llevar a la página de descargas del JDK. Igualmente yo les voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedan llegar más fácilmente. Scrolleamos un poco para abajo y nos va mostrando todas las descargas para los diferentes sistemas operativos que hay. Y abajo de todo está las dos de Microsoft, una para los sistemas de 64 bits y las otras para la de 32. Hacemos clic en la que corresponda, aceptamos este mensaje engañoso y nos lleva a la página de login de Oracle. Que si no tenés cuenta vas a aprender las maravillas de los mails de 10 minutos. Si ya creaste una cuenta, podés adelantar al siguiente segmento, pero si todavía no la creaste y no querés regalar todos tus datos a Oracle, seguime que te voy a mostrar una forma de llenar este formulario. Lo primero que vamos a hacer es ir a 10 Minutes Mail, que es una página que te ofrece un mail por 10 minutos. La pueden googlear y les va a salir. Igualmente yo les dejo el link abajo en la descripción. En fin, vamos a la página del 10 Minutes Mail y nos da este mail. Dejamos la página abierta, nos copiamos el mail y vamos a la página de regalación de nuestros datos de Oracle, que era donde estábamos antes. Y en la casilla donde nos pide el mail, ponemos este mail de 10 Minutes Mail. De contraseña también nos va a pedir que pongamos algunas cosas particulares, pero si ponen esta contraseña que les estoy mostrando acá, va a cumplir con todos los requisitos y además es súper segura. Y por último, el último tip que les voy a dar para este formulario, es que elijan esta ciudad que estoy poniendo yo ahora, porque les saca un campo del formulario y hace que todo sea mucho más fácil. Bien, el resto lo pueden llenar como ustedes quieran. Una vez que hayamos llenado todo el formulario, le damos a enviar y nos va a mandar un mail de confirmación a la casilla de 10 Minutes Mail, que fue la que pusimos en el formulario. Así que volvemos a la pestaña de 10 Minutes Mail y nos va a aparecer el mail, lo abrimos, le damos a aceptar y listo. Ya tenemos creada nuestra cuenta de Oracle. ¿Y para qué hicimos todo esto? Bueno, ahora vamos a volver al login de Oracle. Vamos a loggearnos con nuestro usuario de 10 Minutes Mail, que básicamente es el mail y la contraseña súper segura que pusimos antes. Y listo. Ya podemos descargar el archivo que fuimos a buscar en primer lugar. Bueno, una vez que se descarga, le hacemos clic al archivo y va a empezar la instalación del JDK. Para esta parte vamos a dejar todo por defecto y lo único que nos tendríamos que acordar es la ruta de instalación, porque la vamos a necesitar para después. Una vez que se haya instalado, vamos a abrir el CMD de Windows y vamos a escribir java-version. Aprendamos Enter y nos va a tirar todas las versiones de Java que tenemos instaladas en nuestro equipo. Y si dice java.se.runtime.environment y nos muestra alguna versión, quiere decir que tenemos instalado correctamente el JDK. Ahora pasemos a configurar la variable path en nuestro equipo. Para poder ejecutar Java en cualquier directorio de nuestro equipo, tenemos que agregar la ruta en donde instalamos el JDK a la variable path de nuestro entorno. Para hacer eso, vamos a ir a nuestro equipo o disk PC. Hacemos botón derecho, propiedades, avanzadas y abajo de todo tenemos un botón que dice variables de entorno. Hacemos clic y se nos abre otra ventana en donde tenemos las variables de usuario y las variables de sistema. Buscamos la variable que se llame path. Si no está, la creamos, pero es poco probable que no esté. Le hacemos clic, tocamos el botón que dice edit o editar y ahora se nos abre otra ventana con un montón de filas con direcciones. Ahora nos copiamos la dirección en donde habíamos instalado nuestro JDK, hacemos clic en nueva, pegamos la dirección ahí, hacemos clic en ok y listo. Ya tendríamos configurado la variable path y podríamos pasar a la descarga de Eclipse. Para descargar Eclipse nos vamos a la página oficial de Eclipse escribiendo en nuestro buscador favorito install Eclipse y hacemos clic en el primer vínculo que nos sale. Igualmente yo les voy a dejar el link a la página de Eclipse abajo en la descripción para que puedan llegar más rápidamente. Bien, en este video yo les voy a mostrar cómo instalar la última versión de Eclipse hasta el momento. Y también les voy a mostrar cómo instalar otras versiones de Eclipse por si necesitan descargarse alguna en particular para trabajar en algún ambiente de trabajo o de estudio. Así que siéntanse libres de avanzar a la que más les convenga. Bueno, empecemos con las versiones anteriores de Eclipse. Para descargar las versiones anteriores de Eclipse vamos a hacer clic acá abajo en donde dice download packages y nos va a llevar a la página donde están todas las diferentes instalaciones de Eclipse para diferentes aplicaciones. Igualmente en este momento no nos interesa eso, nos interesa el texto chiquito que salió acá arriba que dice releases. Le hacemos clic y nos va a llevar a donde están todas las versiones de Eclipse que salieron hasta el momento. A mí me interesa Eclipse Mars así que voy a hacer clic en Mars y me va a llevar a otra página en donde están todas las versiones de Eclipse Mars que salieron hasta el momento. En este caso a mí me interesa descargar Eclipse Mars 2 así que hago clic en dos packages. Y me va a llevar a la página de las diferentes instalaciones de Eclipse Mars 2 para diferentes aplicaciones. A mí me interesa desarrollar en Java así que voy a hacer clic en la opción que dice Eclipse ID for Java Developers. Y me va a llevar a la página de descarga de Eclipse Mars 2 para desarrolladores de Java. Donde me va a mostrar las diferentes versiones de Eclipse para los diferentes sistemas operativos. En mi caso yo tengo Windows de 64 bits así que voy a buscar esa versión y hago clic para descargarla y automáticamente empieza la descarga. Una vez que se haya descargado vamos a tener este zip que lo vamos a descomprimir en una carpeta que ya hemos creado y que sepamos donde esté. Y listo, con eso ya tendríamos Eclipse en nuestro equipo. Esta versión no requiere instalación por lo que con darle clic a Eclipse.exe ya estaríamos corriendo Eclipse. Para instalar la última versión de Eclipse volvemos a la página en donde estábamos antes y hacemos clic en descargar. Ahora nos va a llevar a la página de donación y automáticamente nos va a iniciar la descarga del instalador de Eclipse. Una vez que se descargue hacemos doble clic en el instalador y nos va a abrir el instalador de Eclipse by Home. Ahora nos muestra diferentes versiones de Eclipse para diferentes aplicativos. Nosotros vamos a seleccionar la que dice Eclipse ID for Java Developers. Y automáticamente nos pregunta donde queremos instalarlo y si todo está bien hacemos clic en Install y se empieza a instalar. Una vez que termine nos va a preguntar si queremos ejecutar Eclipse y con eso ya tendríamos instalado Eclipse en nuestro equipo. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que te haya sido de utilidad el video. También podés seguirnos en nuestro Instagram donde posteamos contenido relacionado a la programación. Si te gustó no te olvides de suscribirte para seguir viendo contenido de este canal. Si te quedaron dudas déjamelas en los comentarios que yo leo y contesto absolutamente todo. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!